Miren amigos, ahorita voy a subir al segundo piso, allá arriba, de que lado? Voy para arriba del segundo piso allá, está muy bonito arriba A ver que hay arriba, vamos a investigar Vamos a ver que hay, ok? Aquí me encontré una escalera misteriosa, por aquí voy a subir Miren, para que vean arriba como está bien bonito Es una pintura, mmmm Es una pintura muy bonita A ver si trato de, de arriba, de tomarla, de arriba, voy al segundo piso Vamos a ver por tres que le dañita, ya vamos a ver a dónde nos lleva Miren Acá de este lado está otra No hay nada por aquí No hay nada por aquí Vamos a seguir subiendo Vamos a seguir subiendo Abajo Y los de acá arriba El segundo piso Me imagino que eso se lo pusieron, eso se ve nuevo Esa sombra Porque este difícil si es muy Mucho, muy antiguo Y las escaleras aquí están, miren Las pinturas Muy bonitas Quién las haría, quién sabe, pero Están muy bonitas Es como un águila Parece un águila Vamos a ver Vamos a dar la vuelta aquí alrededor La Casa de la Cultura La Casa de Lagos de Moreno Jalisco Acá afuera es como un balcón Pero tiene Tiene candado Miren A ver Al fondo se ve el malecón Aquella calle que vaya Es el río Es el río de Lagos de Moreno Miren El malecón Es que no puedo entrar para afuera Porque está cerrada Tiene candado la puerta, miren Para que no me han hecho mentiras Aquí está el candado Ojalá pudiera haber una salida Para grabarlas de afuera, pero no creo No creo que haya una Una puerta abierta Aquí seguimos nuestro recorrido Para allá y para acá Miren Miren, creo que se puede salir Miren ¿Cómo se abrirá? Está abierta, pero no sé si puede salir Está como atorada A ver Tiene candado también Tiene candado también Tiene candado también Ya me había emocionado Ya dije, ahorita salgo Y le grabo un video de allá del balcón, pero no Está cerrado, amigos Un poquito Un baño Otro baño Es por este lado Aquí ¿Qué hay? Aquí no sé qué sea, pero me voy a meter, ¿ok? Aquí Están unas mujeres ahí Están como haciendo yoga Quiero respetar la privacidad Están haciendo como yoga ejercicio No, entonces no Ahí no puedo entrar Vamos a seguir por aquí Hay mucho que grabar por este lado Ahí están como las oficinas Miren Ahí están como las oficinas, miren A ver si puedo entrar a grabar ahí, ¿ok? Miren, amigos Aquí andamos en un pequeño balcón Pero yo me pedí permiso Aquí en la Plaza de la Escultura Ahora aquí en el segundo piso Ahí está la parroquia Ahí está la parroquia Ya que se andaba hace rato abajo En la plaza El jardín de aquí de Capuchinas Miren Que es lo que arriba Esa de enfrente es la También tienen cosas así como Como antiguas Como cosas de arte antiguas Antigüedades Allá al fondo se ve la calle Por allá Allá al fondo se ve Allá, por allá está Lomas del Valle Por allá Lomas del Valle, paseos de la montaña Y enfrente está la parroquia Vamos a irle para acá adentro Vamos a irle para acá adentro Aquí están como oficinas de aquí No como oficinas de la Casa de la Cultura Aquí en la Plaza de Moreno Ahorita vamos a seguir para aquella parroquia Si las oficinas se llaman sala O es la dirección La dirección es Si aquí buscan como información de aquí de la Las oficinas estas Si tienen alguna pregunta o algo Y aquí les dan información Entonces acá hay más oficinas Miren Más oficinas y Acá estamos en la esquina Y este otro lado Hay más oficinas del fondo ¿De qué lado? ¿De qué lado? Y allá venía yo Como quieran Aquí pues ahí abajo No se me andaba Yo te voy a lanzarme acá Para el lado de Plaza Ley La central De autobuses A ver si me cansa el día Amigos Ya estoy bien cansado Ya me doy en los pies Entonces echenme un break Un descanso Y a seguirle Ok amigos Nos vemos Nos vemos Un poco más para adelante Aquí les voy a dejar este video Ok? Cambio Hay un poco de música amigos Aquí le hago el de Moreno Una señora con un violín aquí Dando Cuarta melodía Que le dices No me dan 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 Es que yo he de sentirme ya Que voy a hacer Si ya veras que quiero Ya te adoré Olvidar que no puedo la parroquia de las Asuncion Ya la grabé hace rato, pero lo grabé otra vez para que me haya gustado aquí, el ambiente, aquí son las señoras cantando, aquí en la lonchería, aquí en la Guisamorena, por favor de este lado, hay las panorámicas de este lado, otra vista de este lado, ya bueno, muy bonitos, para que ustedes vean cómo es que está aquí, está la calle, creo que es la costura, acá hay Juárez esta, hasta arriba, hasta allá, de acá a este lado está un café, se llama la flor de Córdoba, se llama el café este de aquí, no he entrado, pero voy a entrar ahorita a ver qué venden ahí, pero que venden puro café, Se sigue grabando aquí a la señora, canta muy bien y llorando quiero verlo, te podré mucho ha sufrido, ahora tienes que quererlo, qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo, qué voy a hacer, si de veras te quiero, ya te adoré, y olvidarte no puedo, Amigos, aquí estamos en el área de las Tortas Picosas, aquí en la Guisamorena, Jalisco, de este lado, aquí en esta zona, es una pequeña callejuela, donde venden puro Tortas Picosas, Tortas, Duritos, Guacamayas, son botanitas, realmente son botanas aquí, aquí en Lagos, en esta zona, creo que nada más aquí, antes venían acá para el lado del centro, pero ahora las movieron para este lado, ya para el lado del centro, ya no, no los dejaron, los cambiaron a este pequeño espacio aquí, es una taquería en la gloria, miren, vienen tacos de bistec, chorizo, de todo lo que quieran, pero nada más les voy a dar la vuelta por aquí, y el hombre es para atrás, para que vean, aquí está, este espacio, así que al lado del centro, ya no hay nada, no sé qué hay para allá, creo que antes era una pizzería, no sé qué había, vamos para este otro lado, ya les digo, este callejóncito aquí, venden puras Tortas Picosas, Guacamayas, duros, tacos, tortas, de todo, aquí en Lagos de Moreno, Jalisco, aquí en el mero centro, aquí en Lagos de Moreno, Jalisco, también hay neberías, restaurantes, chicerías, es como un tipo de bufete, un tipo de bufete, a ver si entro ahorita a ir a grabar ahí, a ver si me dejan, pero yo vengo para acá, para este lado, y al fondo está el cuarto centenario, aquí están las famosas tortas y sándwiches, el Gordo Junior, y tostadas y cosas, miren, el Gordo Junior, aquí están, duros, tostadas y guacamayas, el Gordo Junior, aquí en el mero jardín del Lagos de Moreno, Jalisco, pues acá adentro es una nevería, de este lado, y este otro lado es una nevería, si tiene calor o algo aquí, compro una never para refrescarse, amigos, en este lado, ok, ahorita la estoy grabando más para adelante, amigos, ok, para ver qué encuentro más acá a este lado,